Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, urgió al Congreso local la realización de una auditoría para que antes de autorizar el presupuesto del 2022 se conozca la situación real en la que se encuentra el Poder Judicial. El sector médico privado en Morelos cuestionó la estrategia del gobierno federal para vacunar que hasta el momento ha sido caótica e irresponsable, principalmente por los centros de vacunación son improvisados, sin medidas de seguridad sanitarias. Al retomar clases presenciales en las escuelas, 60 integrantes de la comunidad educativa en Morelos han sido contagiados de COVID-19, informó el vocero del Movimiento Magisterial de Bases, Alejandro Trujillo González. Siguen los operativos contra unidades de transporte colectivo irregulares. Se calcula que hay más de 3.000 rutas y taxis que circulan con permisos ilegales. La Secretaría de Movilidad y Transporte aseguró que no habrá tregua en el pirataje. Luego de la comparecencia del fiscal Uriel Carmona ante los diputados del Congreso, el legislador del partido Movimiento Ciudadano, Julio César Solís, aseguró que si el funcionario estatal ha cometido un delito grave, debe separarse del cargo para enfrentar a la justicia. Al mes se denuncian más de 100 casos de robo en transporte público colectivo, esto de acuerdo con cifras de la agrupación Rutas Unidas que preside Aurelio Carmona Sandoval. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en su gabinete, designando titulares de las Secretarías de Inclusión y Bienestar Social, de Turismo, del Trabajo y de Desarrollo Urbano y Vivienda. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, fue vinculado a proceso por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparada por los ejercicios fiscales comprendidos entre el 2012 y 2014, informó la Fiscalía General de la República. Xiaomi presentó su modelo de gafas inteligentes, un dispositivo disponible con el que despliega una pantalla ante los ojos del usuario para ofrecer información adicional como direcciones, traducciones automáticas o la posibilidad de hacer y compartir fotografías. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.